Beto Martínez es un joven músico nacional que hace más de una década integró el famoso conjunto El Pole. Ahora canta y ejecuta sus propias composiciones. El próximo martes 27 se presentará en la taberna de 1900 en Barranco. Quisiera estar suspendido en el aire, acostado sobre una blanca nube, navegando sin rumbo fijo. Quisiera transformarme en una estrella, para perderme en el fin momento y desaparecer con el día. Todo eso quisiera, eso y nada más. Todo eso quisiera, eso y nada más. Quisiera ser una gota de agua, que caiga sobre el ancho mar. Conocer las profundidades, quisiera vivir entre los peces, saludarnos todos los días, y ver las vuestras del sol. Todo eso quisiera, eso y nada más. Todo eso quisiera, eso y nada más. Quisiera ser una íntima chispa, del fuego del amor, calentar los deseos oscuros. Quisiera ser una íntima chispa, del fuego del amor, calentar los deseos oscuros. Quisiera ser llama eterna, morir debía siempre debía, gobernar de noche oh Señor. Tú eres la verdadera luz, que iluminará nuestros caminos. Tú eres la verdadera luz, que iluminará nuestros caminos. Tú eres la verdadera luz, que iluminará nuestros caminos. Tú eres mi guía oh Señor. Todo esto quisiera, eso y nada más. Todo esto quisiera, eso y nada más. Todo esto quisiera, eso y nada más. Todos a los cielos, que te lo hagan muchas gracias. Todos a los cielos, queiles me han dado nunca más. Mi una전�anza... Tira, eso y nada más. Para todos a ti, usted también es un edifero. Y別za de laămalla. Nada más. Muchísimas gracias, tú eres la verdadera luz, queits muchísimo, y nada más. Muchísima gracias por mí. Canquency de la ley con las col NAS, urede y obedeñan tu maravillas. Y conducta lasувати. Y aunque tenga esa огромiencia... Esta verdadera luz, muchas veces haganlas por eso.